Hola, mi nombre es Brenda Sandoval, coordino del área de investigación del Closet de Sor Juana. Somos una organización de lesbianas feministas que desde 1992 nos dedicamos a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, principalmente a aquellas que viven discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género. Hola, mi nombre es Lucia Verdín, coordino Comunidad Chicas Viles León, que trabaja desde hace 8 años en el estado de Guanajuato. Nosotras somos lesbianas feministas y trabajamos con derechos humanos de mujeres lesbianas y bisexuales. ¿Me pueden compartir qué fue lo que presentaron el día de hoy para mujeres y hasta dónde quieren llegar con esta agenda? Bueno, nosotras presentamos hoy la Lesbia Agenda 10.019-2024, que es una agenda política de lesbianas y mujeres bisexuales que hemos construido en un proceso de 4 años con 65 defensoras de 33 organizaciones y colectivas de distintas entidades del país que cubren las 5 subregiones clasificadas por el INE. Y bueno, la agenda contiene las prioridades que logramos localizar entre todas, está dividida en 8 secciones principales que son educación, trabajo, igualdad y no discriminación, derecho a una vida libre de violencia, acceso a la información, acceso a la justicia y igualdad y no discriminación. Hablaba sobre el panorama de Guanajuato para este sector en particular. ¿Qué aporta esta agenda o qué le pueden decir a las autoridades de Guanajuato en este tema? Bueno, lo que pretendemos en general con la agenda es poder aterrizarla a nivel local y a nivel estatal para que se puedan hacer iniciativas políticas que nos permitan acceder a los derechos que deben ser ya reconocidos de mujeres lesbianas y bisexuales porque consideramos que el Estado de Guanajuato no ha volteado a ver qué es lo que está pasando con las mujeres lesbianas y bisexuales. Solo hay campañas para mujeres como en una homogenización. Sin embargo, no se ha tratado el tema de las mujeres lesbianas, bisexuales ni trans con mayor trasfondo. O sea, no se ha buscado hacer incidencia política. Este trabajo de presentación de la agenda se va a hacer en algunas otras ciudades y ¿se entregará algún grupo político, alguna bancada, Congreso, Senado? Así es. Bueno, la vamos a presentar la próxima semana en Durango, el día miércoles, me parece, a las 6 de la tarde. Además, la presentamos esta semana en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Se va a presentar también en la Ciudad de México y estamos por confirmar algunas otras entidades federativas. La idea es que esta agenda está dedicada a las defensoras, principalmente defensoras lesbianas y bisexuales, que fuimos quienes la construimos durante todo este tiempo. Pero además, como ya hacías ver con tu pregunta, pues esperamos que esta agenda sea también un insumo importante para tomadores y tomadoras de decisiones, para personas funcionarias. Y en ese sentido hemos decidido sumar e invitar a personas claves. El día de hoy vino una representante del equipo de trabajo de Malumichel, la senadora, por el estado de Guanajuato. Y también en Durango vamos a tener, en la presentación, va a acompañarnos la directora del Instituto de las Mujeres y otra senadora. Y además, bueno, la idea es vincularla con actores clave, como yo he de decir. Esta agenda tendrá una versión web y una versión impresa. Y la idea es que podamos entregarla como a todas estas personas que consideramos aliadas. Muchas gracias.